Oye, Magnati Valentino, con el boquisucio. Hey, baby, ¿qué será de mí si tu piel no toca mi cama? Siento un vacío en la madrugada, pero ¿qué será de mí? Tú y yo, haciendo el amor hasta por la mañana, rompiendo la cama, cama, mamá, 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 mamá. Hey, empezamos a las PM, terminamos a las AM, teme cómo te metes en la boca el pelo. Los vecinos quejándose por el alboroto, y es que gritas como loca cuando te tocó ese toto. Todas las posiciones las hacemos, y con sexo oral es que nos prendemos. En la cama amanecemos, hasta que nos cansemos. Es que tú lo haces tan bueno, si fuera por mí te lo haría, hasta el otro día. Y créeme que todo tu rostro visitaría, amanecer sin ti como sería, creo que una total porquería. Tú y yo, haciendo el amor hasta por la mañana, rompiendo la cama, mamá, cama, mamá, mamá, mamá. La cama, mamá, 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 mamá. Que a ella le gusta que en la cama yo le paro el chocolate, siente el calor y me dice que late. Uy, esto no pasa para nada, la noche en la hoja y tú verás. Quedé seguro que quiero yo, asustarte y darte calor. Como en los viejos tiempos, cuando me decías adentro. Tú pides, mamá, yo te doy, mamá. Tú pides, mamá, mamá, yo te doy. Tú pides, mamá, yo te doy, mamá. Tú pides, mamá, mamá, yo te doy. Tú y yo, haciendo el amor hasta por la mañana, rompiendo la cama, mamá, cama, mamá, mamá, mamá. La cama, mamá, 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 mamá. Es que tú lo haces tan bueno, mamá, mamá, mamá. Tú, 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 tú y yo. Todas las posiciones las hacen. Tú pides, mamá, yo te doy, mamá. Créeme que todo tu roto visitaría. ¡Magnati Valentino! La química perfecta. ¿Cómo? Magnati Valentino. Tú sabes. El boqui sucio. Luigi 21 Plus. Lo más urbano is coming. Esto es pa'l mundo. Nelflow, perreque, la maquinaría. ¡Oh! Dilber, ey, fantasma. Sin falta, me o pa'. ¡Fuy fuerte! ¿Sabes lo que quiere ella? ¿Ah? ¿Y quién no sabe? Desde la noche hasta la mañana. ¡Renido, reliquio! Tú y yo, mamá, en la cama. Flow Music. Desde Puerto Roo para Colombia. Y de ahí para el mundo entero. ¿Ok? Otro junte para la historia. Nelty, ya tú sabes. Nosotros no fallamos. ¡Ja, ja, ja! Ponte con dos. Mmm.